Con cada respirar Quiero entregarme a tu amor Tú eres mi odio Y yo te pertenezco Conocerte es mejor que la vida entera Solo tú llenas todo Corro a tu encuentro Quiero enlendarme de ti en los secretos Tu amor me cautivó Mi sombra desapareció Cuando tu luz llegó Mi soledad tuyo Conocerte es mejor que la vida entera Solo tú llenas todo Corro a tu encuentro Quiero enlendarme de ti en los secretos Te necesito amar Mi sed me empuja Mi alma no entera Mi alma no entera Eres mi bendición Respiro tu perdón De tu nuestro Señor A solas techo Es lo que más necesito Mi alma muere de frío Si no es contigo En ti lo encuentro amigo Música Ah, tu amor Yo me entrego Yo me entrego Y de tu voz yo dependo, yo dependo A tu verdad yo me aferro, yo me aferro Creo en ti por completo, Dios eterno Conocerte es mejor que la vida entera Solo tú llenas todo, coro a tu encuentro Quiero engundarme de ti y uno secreto, Dios Luz de mi ser, santo querer Escucha mi oración, ten compasión Tengo sed Mi sanador, mi proveedor A ti quiero llegar, quiero alcanzar Dulce paz Yo te quiero Nunca me has dejado, a mi lado has caminado Mi amor y corazón te doy, te adoro Prefiero estar a tu lado, seguro estoy en tus brazos Mi amor y corazón te doy, yo te quiero Mi fiel amor Mi rey y Dios Eres mi redentor Eres mi redentor Salvador Yo te quiero Yo te quiero Por ti cruzar Los mares, los valles Los mares, los valles No temeré conmigo Estarías Yo sé que algún día Yo sé que algún día Te veré Y cantaré Aleluya Aleluya Yo sé que algún día Yo sé que algún día Te veré Y cantaré Aleluya Lo miren Lo miren Lo miren Lo miren Tienes Y cantaré o no Conmigo Lo miren Lo miren Y Lo miren Lo miren Tienes Tú eres mi amor Tú eres mi amparo y fortaleza Mi pronto auxilio en tempestad Aunque esté el mar enfurecido Y cada monte sacudido Sé que en ti puedo confiar Tú has prometido no dejarme Por tanto nunca temeré Tu ayuda viene en la mañana Si me caigo me levantas En ti me refugiaré Tú estás conmigo Tú estás conmigo Tú estás conmigo Nada temeré Oh 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 sido mi ayudado. Aunque no entienda lo que pasa y desafíos me quedan, te siento en ti, yo confiaré. Tú estás conmigo. Tú estás conmigo. Tú estás conmigo. Malatame. Tu gracia sin lugar es mi ancla, Señor. ¿Quién me separará de tu eterno amor? Tu gracia sin lugar es mi ancla, Señor. Nada me alejará de tu perfecto amor. Mátame, Jesús. Tú estás conmigo. Tú estás conmigo. Mátame, tú has sido fiel. Tú estás conmigo. Tú estás conmigo. Tú estás conmigo. Nada tenere. Nada tenere. Nada tenere. Nada tenere. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Que en mis labios salta a hablar. Hablen solo de tu amor. Lávame tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti, Señor. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que mis pies tan solo en voz, de lo santo puedan ir. Y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame tu sangre, Salvador. Lávame tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti, Señor, mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Soy para ti, Señor. Voy tras de ti, con todo. Y sin reservas viviré. Voy tras de ti. Voy tras de ti, con todo. Y sin reservas viviré. Voy tras de ti, con todo. Y sin reservas viviré. Voy tras de ti, con todo. Y sin reservas viviré. Con todo. Y con todo. Y 하�ame toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Toda mi maldad Traigo a ti mi vida Para ser Señor Tuya por la eternidad 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 Cuando en la mañana sale el sol Siento tu abrazo en mi habitación Puedo ver tu voz por donde voy Con ternura rompe en mi corazón Siempre tú serás mi amor Y no podría estar ni un segundo sin tu libertad Y no podría vivir ni un segundo sin estar aquí Con tu voz Has cambiado mi canción Te admiraste de mi amor Conocerte más ha hecho que mi pasión florezca Que me enamoré de mi pasión florezca que me enamora en paz No puedo cansarme de admirar la eterna belleza que tus ojos dan Siempre tú serás mi amor Y no podría estar ni un segundo sin tu libertad Y no podría estar ni un segundo sin tu libertad Con tu voz Con tu voz Con tu voz has cambiado mi canción Con tu voz Con tu voz Con tu voz has cambiado mi canción Con tu voz 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 Gracias por ver el video 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 No hay No hay Tanta Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video No hay Gracias por ver el video Te buscaré 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 No peace Te buscaré Te buscaré Te buscaré ¡Suscríbete al canal! 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 Tu gracia me basta Tu nombre me llena Tu sangre me limpia Y en tu presencia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tu gracia me basta Tu gracia me basta Tu nombre me llena Tu sangre me limpia Tu sangre me limpia Y en tu presencia hay vida ¡Suscríbete al canal! 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 Tú me abraces con tu amor y me llevas de tu paz Jesús, Jesús Yo te amo, te amo, yo te amo Solo ti Señor Yo te amo, te amo, yo te amo Solo ti Señor Yo mi vida te entregaré Desde hoy te obedeceré Nunca me atardosaré Jesús, Jesús Yo te amo Yo mi vida te entregaré Desde hoy te obedeceré Nunca me atardosaré Jesús, Jesús Yo te amo